La aplicación informática que gestiona la Bolsa de Trabajo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha estará a pleno rendimiento en un mes. Selecta debería estar en funcionamiento el pasado 14 de febrero para ofrecer la actualización del historial con los méritos reconocidos en los años 2015 o 2016. Desde el SESCAM piden disculpas a los trabajadores. Tener la aplicación disponible para el día 14 de febrero, hemos fallado, por eso pedía yo disculpas, pero la van a tener antes, no mucho más de un mes después. Disculpas realizadas en la presentación del balance de actividad del SESCAM en el área de Toledo, números que muestran una reducción en derivaciones y un aumento de contratos a profesionales. En urgencias, la media diaria de pacientes que han pasado se sitúa en torno a los 1.296. Y se han incrementado en más de un 9% con respecto al 2014. A día de hoy podemos decir que en Toledo, durante el año 2016, vieron 442 urgencias de media, sabiendo que sus picos alcanzan 520 y 540 a veces en un solo día. La lista de espera de pacientes se ha incrementado en 1.631 personas durante el año 2016, unos datos menos crecientes que en el pasado ejercicio de 2015. Son datos que hubiéramos preferido mejorar, pero estamos trabajando para mejorarlos y, por supuesto, hemos reiniciado la construcción del Hospital de Toledo. En cuanto a la reforma de urgencias en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, siguen trabajando en tener cuanto antes lista esta infraestructura. Hay inversiones que hay que seguir realizando y no por el hecho de tener un nuevo plan a futuro de un hospital, podemos parar las inversiones y podemos dejar que un hospital como el Virgen de la Salud, con su antigüedad, pueda sufrir de aquí a dos o tres años que esté construido el nuevo hospital, problemas graves, porque eso sí que nos dejaría sin poder dar respuesta a los usuarios. En este balance también resaltan los datos referentes a ingresos, donde diariamente se producen novedores.